Me despido oficialmente del amor, pues no se me da Desde ahora sería mi hijo del alcohol y de la soledad Ay, pede esta noche para los desprechados Ahí va la dirección, pa' los que me preguntaron Vivo en el seis, calle de los excesos Entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta que vivo en la cantina Con unos amigos que andan en la misma Quieren venir, todavía acabemos Ganas de rogar y de tomar también traemos Y no se preocupen, que aquí no hay señal Pasos que en las pérdidas, pasos que en las pérdidas Nos da por llamar